Bueno, pues... ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Qué onda, amigos de YouTube? Bienvenidos a este nuevo video para el canal. Estamos aquí en Mobile Legends de nuevo. Dando una partida. Como... Solo entro a grabar y ya. Hacer una partida. Y nada fuera de lo normal. Y esto es algo bueno para mí. Porque... Ya les puedo recuperar la experiencia que he tenido antes. Pero aún así... Cosas son así. Superiores invitados. Un gratis. Ok. No sé qué es esto, pero... No tengo ni idea. Muy bien. No sé. Aún sigo sin saber. XD. Me vale. Usar ahora. Y voy. Ok. No importa. Ah, bueno, ya. Empezamos. Perdón, 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 perdón. No fue intención. O sea, fue... Solo semisarios, perdonen. Entonces... Como ya viene siendo. Usaré mi personaje favorito. Que es... ¿Dónde está? Es este, mira. A ver cómo va. Bueno... Todos se leyeron suspen. Bueno, falta uno, pero bueno. Ahí está. Ya tiene un personaje. Problemas. Hace tiempo que ni vi a este juego. Pero bueno, chicos. Espero que os pueda gustar este videazo. Bien... Bien pobre, pero al menos es honrado. Con esfuerzo. Y todo lo demás. Vale. Entonces, como viene siendo... Por ahora, sí. Como sabrán, este es el único juego que tengo para poder grabar. Minecraft está bien. Solo que el único problema es de que... Se ve medio... Un poquito trabado. O sea, no se traba mucho. Pero con el juego Life After. Que... Puede ser que lo muestre en este video o no. Tal vez. No sé. XD. Pero bueno. Ah... Tal vez este... Sale así. Pero... En el juego Life After, en serio, parece que... Como si... Mi celular estuviera agitándose a cada rato. Eso es lo que me molesta. Y eso se ve feo. No... No... No quiero hacer eso para ustedes. Mis queridos amigos. Laila 2004. Entonces... ¿Entras o no entras? ¿Lol? Ah no, falta uno. Falta uno. Este men... Se desconectó. Vale. Vale. Vale, vale. Ahora... Empecemos. Y si. Tenemos una bola gigante acá. Oh. Se va. Se va. Se va. Bueno. Lo básico de este juego es que tienes que andar matando min... Esbirros. O algo así. No sé. No necesitas hacer esto si tienes un héroe asesino. Porque eso te va a tardar mucho oro. Y es importante tener oro. Porque puedes subir de nivel rápido. Veamos. Veo. Veo. Ahí vienen dos personas, esto. Este es un tanque, así que... No sé si tenga suerte en matarlo. Lo más seguro que no. Ya voy a morir. Sip, morí. Dice... ¿Qué? Eso es nuevo para mí ¿Qué es esto? Un botón... Ah, para ver el mapa Ah, ya veo, ya veo, ya veo Cosas nuevas del juego que tengo que ver Entonces aquí Vale, vale Solo estoy viendo lo que me he dado cuenta Perdón si no hablo bien Es que estoy escuchando mucho el juego Y como que a veces no me escucha a mí mismo Y sí, me voy a morir Y el otro mei que me hace mi maíz ¿Por qué se me hace conocido a ese personaje? No, 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 no ¿Qué? Bueno, pues ya tardé Espero que la... Espero que la partida no dure mucho Porque eso sí me va a joder un poco Vale, crítico Hay que comprar críticos Es bueno tener críticos Mientras que la otra persona no tenga anticríticos Porque aún así Los puedes matar rápido Entonces es un plus Pero ya tienes que ver el daño también Porque un crítico es porcentaje Así que no es 100% seguro que te dé el crítico ¿En serio no lo puede matar? What the fuck Perdón XD Uh, esta habilidad Esta habilidad con esta habilidad Un borbo poderoso Entonces Dejaré que este men se acerque Pero es que es miedoso Ahí viene su compañera A saber, a saber Cree que puede ¿Qué? ¿Pero qué? ¿Qué fue lo que me dio? ¿Qué nivel es ese? A ver, a ver, a ver Eso Eso no me lo esperaba De verdad Entonces Ya de aquí Vamos por acá Ok Voy a defender Porque si no Nos destruyen la torre Ah, ya veo Este Ay Uy Quizás se la mate Pero esta Ok, ok, ok Dale, dale, dale Hay que tener mucho cuidado A ver si la partida No va a durar Mucho Porque Usualmente Cuando hay batallas así Duran demasiado Los partidos Hay que tener cuidado Mucho cuidado Y perdón Porque no estoy hablando mucho Porque no quiero que me anden Gritando O sea, quiero escuchar Algo O sea Que me llaman Y todo eso Porque a veces Suele pasar algo Entonces Este es nivel 7 ¿Este es nivel 7? Y lo maté Bueno Cosas que pasan Ok Como que ya vamos perdiendo Muy feo Número ¿Número? 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 Eso es difícil. Ojo, que ahí viene más gente. Ya van a atacar. ¿Lo van a destruir rápido o no? Vale, vale, vale. Aquí vienen dos, aquí vienen dos. Yo preocupándome por otras líneas. Es muy importante ver el mapa. Crítico. Ok, tengo un buen crítico, eso es bueno. Ojo, ojo. Entonces, vamos a ver qué podemos comprar. Vamos a comprar esta. Para atacar rápido. Ojo, que eso sí da miedo. Eso sí da miedo, eh. ¿Qué? A ver, a ver, a ver. ¿Pero qué me estás contando? Mira, 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 mira. El equipamiento que tiene. Nivel 9. Es un pro, es un pro. Sabe cómo jugar este juego. Vale, vale. Ya te entendí. Igual no, a mí no me sale nada bien. Pero bueno. A ver si podemos defender y luego hacer un contra-attaque. Que no destruye la torre, eh. Que no destruyen la torre, eh. Que no destruyen la torre, eh. Pero maldito equipo de él. Casi me matan. Ojo, ojo. 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 Yo me niego. Yo me niego. Esta partida no está tan difícil. O sea, lo único que tienen que hacer es defender y conseguir subir de nivel rápido. Y no dejarse morir, claro. Se van a enojar, pero bueno. Eso es lo que hay. Hay que despejar la línea. Ojo que van a ir por el Lord. Yo no me voy por allá. Ya, rídanse, no mames. Shot on, shot on, shot on, shot on. Voy, 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 voy. Yo voy por la ayuda. Yo voy por la ayuda. Ah. XD. Bueno, con eso concluimos la partida. Bueno. Bueno, pues, chicos. Esto ha sido todo. Espero que os haya gustado este mini partida. Nos vemos en la próxima. Chau.